Las palabras de más mierda Dice que hace un bot de frame, pero no le quiso caer Empieza... Todavía no, esa era de calentamiento virtual Arrancan, vamos a ver Empieza muy bien Dream con los backers Ventaja principal... Hay un rest Hay un rest, no está muerto Si Wendy hay por parte de Dream Si, por el DI Si, totalmente Pero a lo mejor no morir Yo creo que Minerali lo pegó un poco más Puede ganarlo Muy bien, está aguantando bien Minerali con el stage control Dream intenta subirse con un dash attack Al parecer Minerali se ve mal ahí Y no, lo abraza Lo abraza Ay no, podemos ver a eso Y... Si, ahí sí Si, si, si Si, pues... Si, eso sí es cierto Como quiera Como quiera Se mamó con el DI en Dream O sea... Si, si tú haces DI Creo que sí O sea... Como hizo DI, todo, todo está dentro del diagonal Eso es lo que vivió Se transforma en daño Y... Al parecer se mató Se mató, muy bien Minerali con 31% de déficit Aguantando muy bien el stage control por parte de Minerali No sé si no es correcto Sin embargo está recibiendo algo de daño Oh, qué buen rest otra vez Pero sin embargo como... Como ya habíamos contado Dream tiene muy bien esos... Esos DI's Y además cuando usas mucho el rest No sé si... No sé si... No sé si... Parece poseído el Dream, ¿verdad? Es la concentración Es que güey Es la pinche... La pinche demonio puro, güey Backflow ganando Que le está metiendo la tripuerza Quiere matar y no solo Buen Backflow El abrazo... ¡Ay! Salió disparada la Jimmy con la orilla No te... No te... No te quedó Wittectos Wittectos No lo hizo ¿Cómo se llama? Alguien dígale cómo se llama el... El torneo al Minerali, por favor Simón, Dream es ganando Ah, bueno Ya él no sucedió ¿Verdad? Él es... Un chistosito 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 Buenas backers, buenas backers, buenas retas, buenas retas. Oh, ah no. Buenas backers. Buenas backers. Buenas backers. Un hijo de Strong. Buenas backers. Buenas backers. Está subiendo la pared, es musulmán con las bojas. No, 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 no. Bien, por parte de... No, es que está... No sé, a mí no me parece que no me gusta el stage de vaina. No sé que le ve de ventaja a esta... En este minero. Pero seguro es que... Dribla. Es que más cerca. No, es que siento que... Si... Creo que era mejor Dribla. Pero... Pero Dribla se aguanta. Mira, de ahí... De ahí debería estar muerto. Ventaja del 78% por parte de Dribla. Sí, bueno. Buenas backers. Sí. Buenas backers. Buenas backers. Buenas noches. Es que Dreamland es la OP, pero no se va para allá. Pero no es un hacker, y lo camina Dream. No se me hace ya se ve algo mal para mi Rally Ah, no, no hemos ofendido a los Scorch, no vamos a mi Dream Ya le dieron un update del T.O. No, pero Dream es bien buena onda eh, a pesar de que el diablo es muy baja Y mientras no le estas jugando es tu madre Ay, no llego Buen, buen fair Otro fair La verdad, se ve muy difícil para mi Rally Auch, pero buen stop Ay, si, intentando un pivot Tick Tick Oh, esta loco Backer y se termina GG Ok Bip Bip Y pues va ahora, Tutti contra Stark Tick 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 Tick